Forex ¡Un coche! ¡Mira que de coche! ¡La bici! ¡La bici! ¡Mira la bici lo que hace! ¡Ole! ¡No ve que bici! ¡Otro, otro, otro! ¡Tú hacía muy bueno! ¡Está muy bien, no? ¡Chuche! ¡También chuche! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Venga, ábrelo! ¡Venga, ábrelo! ¡Abrelo que te ha traído el rey! ¡Rompe! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Mira, Cristian! ¡No! ¡Ábrelo! ¡Mira! 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 ¡Pero que es un tren! ¡El chucutren! ¡El chucutren! ¡El chucutren! ¡Pero que te laves! ¡Hala! ¡Mira! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Con la locomotora! ¡Un tren! ¡Y te lo ponen aquí! ¡Y da vueltas! ¡Bueno, bueno! ¡Esto es ideal si esto! ¡Abre, abre, abre! ¡Pero a estos tífales que eso se hacía los reyes vagos! ¡No! ¡Abre! ¡Los reyes vagos que te ha traído, tío! ¡Que te ha portado bien! ¡Papá noeno! ¡Papá noeno! ¡Papá noeno! ¡¿Qué es esto?! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Qué caballo más grande! ¡A ver! ¡Pero es el caballo del zorro! ¡Mira! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡El caballo! ¡Dájalo! ¡Tácatelo! ¡Tácatelo! ¡Dácatelo! ¡Dácatelo! ¡A ver! ¡Muevelo!